Este es el Remy, perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuanto paca, baja esa naga Tiene alta manzana, guachaca, me encanta Mueveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo digo wow, no tiene sentido que ha pasado La guacha esta turra que ataca, baja para abajo Los mibes apoyando, los guachas entregando Me está diciendo que la cara...